Dimitri Bivol vs Artur Beterbiev, ¿cómo y dónde ver en TV y streaming online? Así es, y es que Turquía Lalchik consiguió hacer realidad uno de los combates más pedidos y esperados por los aficionados. Dimitri Bivol y Artur Beterbiev unificarán la división del peso semipesado en un apasionante duelo de invictos en el Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita. El pleito estaba previsto para el pasado 1 de junio, pero tuvo que aplazarse por una lesión del canadiense. Bivol expondrá su corona a MB y Beterbiev las del CMB, OMB y FIB. El combate entre Dimitri Bivol y Artur Beterbiev por el título indiscutido del peso semipesado tendrá lugar en la noche del sábado 12 de octubre en el Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita. En España será a las 7pm, en Estados Unidos a la 1pm, en México a las 12pm, en Colombia a las 2pm, en Chile a las 2pm, Argentina 2pm y Perú a las 12pm. Cabe recalcar que esto es siempre y cuando los combates previos terminen a tiempo. El combate será emitido por la aplicación de Dance en todo el mundo, para verlo tendrán que pagar el pago por ver en Estados Unidos, además se podrá ver por espía en más y también por pago por evento. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu pronóstico para esta pelea? Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.